Hola, buenas tardes, mi nombre es Luz María Alonso Valerdi, soy profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y pertenezco al grupo de enfoque de robótica, en donde me encuentro formando el subgrupo de investigación en interfaces cerebro-computadora. Las interfaces cerebro-computadora es una tecnología de asistencia que se encuentra en investigación y que más o menos apareció en los años 60. Sin embargo, sigue siendo de laboratorio porque no se ha podido obtener con fidelidad la información de la corteza cerebral, que es justo en donde se encuentra la actividad eléctrica que necesitamos decodificar para poder así controlar dispositivos externos. En forma más sencilla, una interfaz cerebro-computadora intenta hacer una interacción entre una persona y una computadora sin la necesidad de hacerlo como comúnmente lo hacemos, es decir, a través de pensamientos o de patrones específicos que nosotros le solicitamos a los usuarios establecer y que de esa forma nos ayude a encontrar esos patrones que estamos buscando. Ahora, la actividad que genera cada una de las personas sobre su corteza cerebral es muy particular, es decir, depende de la edad, del sexo, de los grados de estudio que tenga la persona, de las actividades físicas que realice, de las actividades recreativas que tenga y de la anatomía que también de la que esté constituida su cuerpo y todos estos factores impiden que nosotros podamos estandarizar la tecnología que está basado en interfaces cerebro-computadora. Entonces, como nosotros necesitamos caracterizar a cada uno de los usuarios de nuestros sistemas, lo que hacemos en este artículo que quiero compartirles con ustedes es primero tratar de analizar cuál es el potencial que tiene cada una de las personas en poder controlar esta interfaz cerebro-computadora. Simplemente ponemos a una persona en estado de reposo por tres minutos y registramos su actividad. Con eso se analizan sus señales y se cuantifica cuáles van a ser sus habilidades para poder establecer esta comunicación o esta interacción cerebro-computadora. En realidad, en el artículo se plantea cuál va a ser el sistema de cómputo que se va a utilizar para estimar este patrón. La parte teórica o las bases o los fundamentos teóricos fueron establecidos por el grupo de investigación de Berlín y de ahí, bajo esos sustentos, se determina cuál va a ser la implementación de esta teoría para que otros grupos de investigación podamos utilizarlos para caracterizar justamente a los usuarios del sistema. Si bien es cierto que, como dije anteriormente, ya lleva muchos años, muchas décadas en desarrollo las interfaces cerebro-computadora, aún no se han podido sacar al mercado justamente por esta diversidad de los sujetos que existe entre ellos. Y no nada más entre ellos, sino en uno mismo, porque uno como individuo no tiene los mismos pensamientos de un día al otro. Tampoco estás en tu mismo estado emocional, no tienes la misma actitud, tus emociones son completamente distintas. Prácticamente, para el sistema, se vuelve como si fueras tú otra persona a la que intenta comunicarse la computadora. Justamente por estas características y esta variabilidad tan grande que hay entre diferentes usuarios y entre el mismo usuario, es la imperiosa necesidad de poder caracterizar a cada uno de los usuarios del sistema para que nos lleve a una adaptación mucho más prolífera entre el usuario y el sistema que queremos controlar. Con el algoritmo computacional que se ofrece a través del artículo del que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes, se puede descargar de una plataforma de open source y cualquier grupo de investigación lo puede utilizar para los fines que mejores le convenga. Está desarrollado en un lenguaje que también ha estado muy en boga en los últimos años, que es el lenguaje Python. Es una plataforma también open source, que da una ventaja más al código porque la escritura del programa está abierta a toda la comunidad para ser mejorado, para que pueda ser criticado y para acrecentar la eficiencia de los algoritmos computacionales que se ofrecen justamente no sólo para establecer la comunicación entre cerebro y computadora, sino para caracterizar a cada una de las personas que intentan establecer esta comunicación de forma mucho más eficiente de lo que se viene haciendo normalmente. Ahora, si es cierto que este algoritmo nos sirve para clasificar a los usuarios, también es cierto que nos podría servir como un parámetro para saber si los sistemas son lo suficientemente efectivos o no lo son. Pues bueno, espero que les haya agradado esta cápsula y que también puedan descargar el artículo porque también está en una revista open source y pues muchas gracias por escucharme.